Noticias Caracol. 12.53, el 30% de las armas de las FARC ya están en poder de las Naciones Unidas, así lo certificó este organismo, luego de que el jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, anunciara el cumplimiento de esta etapa del desarme. Liz Jurado tiene los detalles, Liz. Así es, Vanessa, pues son 2.300 las armas que están ya en poder de la ONU, así lo certificó ese organismo. Sin embargo, contrario a otros procesos de ese tipo que hemos vivido en Colombia, al parecer, pues la foto de la guerrilla entregando los fusiles, sus armas de votación, aún no se conoce. La guerrilla ha dicho que los va a dar a conocer en las próximas horas. De otro lado, sí se conoce la entrega de las acreditaciones para que estos guerrilleros que entregaron las armas regresen y se reincorporen a la vida civil. A través de un comunicado de la misión de la ONU en Colombia, certificó que ya tiene en su poder el 30% del armamento de las FARC. De conformidad con este acuerdo, la misión tiene ahora, en sus contenedores, un total de 2.300 armas, o sea, un poco más del 30% de las armas actualmente registradas e identificadas por la misión de la ONU en los campamentos de las FARC-EP. El anuncio lo hizo en las últimas horas el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño. El comienzo efectivo de nuestro adiós a las armas. El 30% de nuestro armamento ha sido puesto en manos de las Naciones Unidas, que lo ha depositado en sus contenedores y certificarán enseguida la dejación de las armas de cada uno de nuestros combatientes. Esta primera etapa del desarme se hizo sin la presencia de medios de comunicación diferentes al de las FARC y no se conocen imágenes de la entrega del armamento, sino del momento en que la ONU entrega los certificados que permiten la reincorporación a la vida civil. La guerrilla agregó que se cumplirá cabalidad con los tiempos del desarme y que el próximo 14 de junio se entregará el otro 30% de las armas, el 20, el 40% restante. Pues también hay que decir que en horas de la tarde estábamos citados varios medios de comunicación a la ONU para conocer detalles de este desarme, pero acaba de ser cancelado. Nosotros estaremos atentos a esta información. Liz Jurado, Noticias Caracol.